Yo soy por la resistencia, recógelo con Seis memos rebeldes y la baby Ya la muerte anda por allí Con chamaco le van a vivir Bien que lo, pucco marihuana pa' la mente Inteligentemente me de la p... Seis memos rebeldes y la baby Ya la muerte anda por allí Con chamaco la van a vivir Bien que lo, pucco marihuana pa' la mente Inteligentemente te relato un delincuente Pura suma los problemas son frecuentes Y estoy listo pa' chocarlos sin asco y de frente Caen y caen como muñecos Suena la que tengo, ven yo mismo se la meto Somos Annie baby en la nube, están los caletos Ya los yeyes matan, no solo son los del ghetto Chacalea y que la muerte te vea Aquí todo el mundo quiere ser y nadie se vea Vivo con tu friend con el que tú parqueas Si con el mismo cuido, chacalea y mamá Pero vieron como pesa un cazador Carreterazo por el corredor Lo vengo gateando desde Amador Son puro pussy mode, tiene la lengua larga Abre la bocota y te ponga la larga Yo probé la sangre dulce con amarga Tan porque yo quiero, porque si no se largan Yo lo mismo a nadie no copio con banda Al ver como actúan, noto que te falta Mi espalda, hombrecito de frente usa falda A ti te mandan, yo soy quien comanda No te tiras loco papi, que todo loco es loca Corazones negros y rotos Por mí te explotan sin cuotas Tienes sistema de tontos Tú eres flojo, tú no chocas Tú sabes que te conozco Al frente mío tú no roncas Y lo veo como Caen y caen como muñecos Suena la que tengo, ven, yo mismo se la meto Toto Annie, baby, en la nube están los caletos Ya los yeyes matan, no solo son los del gueto Sé que les arde, por eso se caen De los que llevan los míos te traen Aquí no tenemos ese miedo de matarnos Dime cuándo es que nos vemos pa' chocarnos No confundan el diente de un dinosaurio Le sacamos la muela al diablo Me tienen tu hinchado, muñequito pa' al lado Le voy a enseñar que este juego no es relajo Voltearlo y revísalo pa' ver Que si se cayó ese par de amor va a caer Esto más cala en la cara y los pies Hay que dejarlo como siete veces de él Hoy estamos troceados que ya hay nadie confío Todos los gueto ustedes son de los míos Yo no tengo marca, no copio con nada El pistolero que sigue en su balada Voces aquí no se miman, hombre No copiamos voces de sobrenombre Ya narramos el cuento, cerramos el libro 2020, ¿adivinen qué? Caen y caen como muñecos Suena la que tengo, ven, yo mismo se la meto Toto Annie, baby, en la nube están los caletos Y a los yeyes matan los solos, son los del gueto DJ por la plena de bien ya Que estoy activado y quiero prender DJ por la plena de bien ya Que los chacales quieren prender Sobre que soy un chico malo Ya acabo el MT 20 años Los menores están dentro del carro Estando activado y con sal Tú y yo no podemos botar juntos Porque, mami, quemarnos no es el punto Mete en la mente Tú estabas por acá portándome bien Y tú por allá con no sé quién No el dolorcito se vale No me vengas con esa porque todavía No me vengas con esa porque todavía زblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblbl Pasa, 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 pasa Reparando los pasitos, todo el mundo, atención, vamos para encima A la derecha y muévete cruel, a la izquierda y muévete cruel A la de adults y muévete cruel, darte la vuelta y muévete cruel Yo tiro tu paso para atrás y camina, para adelante, para abajo y camina, para la derecha todo el mundo camina, para la izquierda todo el mundo camina, Kila Sun, Kila Sun, Kila Sun, Kila Sun, Kila Sun, Kila Sun, Nolinga, Nolinga. Tu quieres una zapatilla mami, y controle el DJ Nova. Tu quieres una zapatilla mami, yo quiero una zapatilla mami. Quieres plata, prendas y cosas hermosas Y quieres que te traten como si fuera una diosa Todo el mundo sabe que tú eres bola fueroza Deja esa cosa, de verdad Yo nada más te quiero preguntar Y cuando respondas, respondeme la verdad Quieres que te lleven a bailar y a chupar Que tú me vas a dar Que te lleven pa' la disco y te lleven a pasear Que tú me vas a dar Que te suba el VIP a tomar bucanan VK, ponle salsa al pescado Ayer me paró un policía y me decía Dice que yo andaba en chacalera Dice que yo ando caliente Que atrás de mí me persigue la muerte ¿Cómo? Viene más recta y cuando me tiene preso Dice que ciudadano, hágase confeso De la AC a la UCI y le emitan hueso Y yo vengo y le digo Yo no sé de... Ni de hilo ni de aguja, la que goce es María Yo no sé nada de la maleantería Pero él quiere llevar más fiscalía Yo no sé nada de la maleantería Lo mío es la mujer y tomamos un par de frías Yo no sé nada de la maleantería Coño, el bendito policía me insistía Y yo no quiero ir Batillita y pop es para la bomba De Dolce la bebé Tirando flow bien caro Yo no sé, pero qué vencer Baila, chum, me ríe en esa Baila, chum, me ríe en esa Ni chas, ni chus, ni chanel Pero que bien la mujer se ve Ella no es cualquiera Una libra de cadera, de cadera Mami, estamos claros que del barro Tú eres la vocera Chán, tú sales de primera, ligera Chán, tú eres callejera, morena Baby, I wanna fuck your pussy Tú y clarito, aunque te encanta el tussi Los chacales que te suenen con la uzi Trayito de Martini pa' la sushi Tatuaje en la espalda Blusa ahí en minifalda No tiene a nadie que la amarga Ni la trauma Ella no cree en esa vaina No está, pata, creyendo en Mane Cuando ella se activa Es que hay plena balabiales DJ Nova Pa' que se la canten A lo Mane Balabiales Pa' que se la bailen A lo Mane Me Telen, 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 T Todas las diales, piercing, tatuaje y su maquillaje Las que son bonitas no me espolvo y pase Las más cotizadas por todos los manes Pero con ellas tienes que manejarse porque Dijo que es solterita, más bonita y no vio pa' qué Porque es sola y grita y no se necesita Y no vio pa' qué Dijo que es solterita, más bonita y no vio pa' qué Porque es sola y grita y no se necesita Mar verde, pastilla, perco, maripope Partilla, perco, maripope, poppe Al coche, bomba, bomba que se explote Explote con la coordenada Se activa el celda Y por la plata, la juega el chata Patilla, perco, maripope, poppe Tal coche, bomba, bomba, que se explote, explote Con las coordenadas, se activa el gyansta Y por la pasta, la juega el chata Ya miren quién llegó ¿Quién? 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 Aprende, que no huele , que no huele Ahí esta la paca pa que fumé Pa que fumé Pa enzima par los ojos robicina Ximcima vecina Peno que buena esta en la vecina Vecina El wiki, 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 ma El wiki, 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 wiki Fuck in Somalí Simtanó Se andamos caro y todo Compramos de todo, gastamos a montón Y esta se pega con problemas Tiffany Giovana se cansó de maltrate su bike Giovana Ahora ya no quiere a su bike Giovanna le va a montar los cachos a su guay No, no creen guay Pa' la disco se fue Giovanna Yo, yo, Giovanna Maquillate como Giovanna Yo, yo, Giovanna Arreglate como Giovanna Yo, yo, Giovanna Eh, Giovanna Yo, yo, Giovanna Vamos a get to back with some of my mama Roll out DJ Nova Every time we move Every time we shake, then it shake Baby, get a wine here with you I'm a get to back with some of my mama No, no, no Eh, my love no get it I'm a get my love I'm a get my love I'm a get to back with some of my mama No, no, no Eh, mama cuesta for me Movin' no, no Say, baby, my love I'm a get my love I'm a get to back with some of my dog Why I show my dog Pobesita de la ex Todavía no supera Que la patrona soy yo D.J. Nova D.J. Nova Watch your world to a speak And a talk with your bad man Say, man show all the fear Ay, in a me chain, baby Ay, bad man is a sin You need to be a demon El que va a maquinar mi enfoque Tiene que estar claro que toque No me hable de bala ni me toque Sintes que Ah, ah Tampores de 30 con balas explosivas Rantan de globes que se transportan en Shiva Aquí pa' pasarla lo mandamos para arriba Toda pastilla se derrite con saliva Rantan de 92 semiautomática Una Versa 380 pero plástica MK48 por si acaso Se hacen las locas le metemos su vergazo ¿Dónde estoy? Chata no huelga con balas Y saco una chopa pa' usarla Háblame claro pa' montarla Y tu bandera reventarla A veces yo no te entiendo Si dos po' yo te pienso Cuando me partido yo me pongo intenso No somos nada pero reclama y eso ¿Cómo es? ¿Cómo es? Se lo pongo como es Tenemos la botella de moe Si preguntas que siento mami yo no sé A veces yo no te entiendo Si dos po' yo te pienso Cuando me partido yo me pongo intenso No somos nada pero reclama y eso ¿Cómo es? ¿Cómo es? Se lo pongo como es Que te matan de todas formas Dile que te la más si me oíste Y que no jodan con la tropa Que todos me saquen la droga Y al aire que suelten dos Que suelten dos Tiempo de ya no en su voz No sé que tú diles que no digan de ella No lo sé, no lo sé Pero la gente se dice La prueba repite Y a mí me vale shit que me traten de puta Si al final lo que no mata se disfruta Y me mantengo en mi ruta Le digo la envidiosa y la bruta Ya no vivan trauma Ni calentura ajena Si te incomoda lo que tengo Ese es tu propio problema Ya no vivan trauma Ni calentura ajena Si te incomoda lo que hago Todo es por la culpa de tu mamá Todo es por la culpa de tu mamá Que se puse en planes Que no quiere que te pongas mis iniciales Tengo mucha sal que tomar me sale Todo es por la culpa de tu vieja Eh, eh, eh Que las bochitas lo afectan Y no quiere que yo te vea Eh, eh, eh Cómo tú te atreves A insultar a Tere Cómo ella se mueve Tere, Tere, salta buena Cómo tú te atreves A insultar a Tere Cómo ella se mueve Tere, Tere, salta buena Tere, Tere, Tere Dale ahí, Tere, Tere Tere, Tere, Tere Dale ahí, Tere Tere, Tere, Tere Tere, Tere Tere, Tere Dale ahí, Tere Tere, Tere Tere, Tere Tere, Tere Tere, Tere Dale ahí, Tere Tere En controles, DJ Nova Oye el ritmo y la pone loca Ah, ah Guayaba piña y champía la roca Ah, ah Y el moreno es lo que está loca Ah, ah Baila el ritmo que te provoca Ah, ah Chaco Chaco, 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 nan, 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 chaco Chaco, chaco, nan, chaco Chaco, 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 nan, chaco Chaco, chaco, nan, chaco Chaco, chaco, nan Yeah, yeah Dale, mami, dale. Sweet que tú es meneaderá, a caderas enturas, cinturas, caderas, Cárimás que te sube tu forma en la quebradera, Cuida' cuando comienzas, se forma una balacera, Tu culo tan basada que se rompe la costura, Hermosura de figuras y en la cola sabrosura, El ambiente Duple-Hat sube, la temperatura, Esta es la plena del ghetto ya pa tu saber esta es dura dalle mami Con la minis con la uchi con la minis con la uchi con la minis con la uchi con la con lafood con la blog con la vlog con la... la minis con la uchi con la minis con la uchi con la minis con la uti con la guibet, 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 guibet Italia a toda la caza Eto se va fomenta Just dance, just dance Abway Bailes del ghetto sueltame tu paso pero ya RRAHH Abway Esto se va calenta Baile de gueto, DJ con la plena pa' bailar Manes en tres y dos copiando shit con señas que ni son El gueto anda tenso y chacales desde el tambor, equivocación Aquí ni fuerza de rostro, solo dime cuándo y soltamo' a los monstruos Mongoles y torpes, aquí las sacas no llevan soporte El que imagine con los míos va a sentir la bomba Tengo una nueve que le llaman la chota Manes en tres y dos copiando shit con señas que ni son El gueto anda tenso y chacales desde el tambor, equivocación Aquí ni fuerza de rostro, solo dime cuándo y soltamo' a los monstruos Mongoles y torpes, aquí las sacas no llevan soporte El que imagine con los míos va a sentir la bomba Tengo una nueve que le llaman la chota A lo mortal coca, esto no es quizomba Tú quieres ver cómo es que ruge, pidieron a Chucky Y le traga a Freddy Krueger, ey, pa' que ni mire escombita que hasta pa' la momia y pepita No de mi tropa, tienen que ser leales Y el que imagine en contra, hay que pegarle Y el que imagine con mi tropa, tiene que venir de frente Siempre hay mucha cal pendiente, cuando el área está tarde Yo quiero una guía como tú, que camine como tú Que se vea como tú y no te rodea de full Una con estilito y sabor a rux Y que prenda el danzar bien fucking cool Una guía como tú, que camine como tú Que se vea como tú y no te rodea de full Una con estilito y sabor a rux Y que prenda el danzar bien fucking cool Me gustan mis legales que sean bien bien candentes Una que en su cama se prefiera un demente Y me gustan los caracas, tacas impertinentes Pa' yo clavarle los dientes Y no me importa si ella usa camuflaje con lentes Es una bandolera que anda matando gente Si con la ley tiene ya varios casos pendientes Me gusta que me dejen inconsciente Por eso trae a la doctora que llegó a su paciente Y me gusta que se mueva como una Se recuenta susurrándole al oído Propuesta sin decente La cocina y la pongo caliente Porque ellas son la misma carácter Pa' incluir mi oyente Entra a la disco y ella prende el ambiente Me gusta que le que sean abiertas de mente Que todo le que pere El que las gales ya no están por los manes Ahora los manes se babean por las gales Y si no tienes plata y na' pa' regalales Entonces te dicen mira de este win dale dale El que las gales ya no están por los manes Ahora los manes se babean por las gales Y si no tienes plata y na' pa' regalales Entonces te dicen mira Pa' estos tiempos juega vivo o está dead La pesilla 12, 13 años que se ven bien Y su risita la delata no tiene ni 16 Y te dicen que ellas sienten amor en your chest No te lo fecas que ellas juegan con tu mente Te vuelven ladrón, asesino y delincuente Déjala que crezca que tenga como 20 casos Y su banco privado, su chofer y su creyente DJ Nova Día Lipsky Lachey 606 music Show me gamey, and she call me Red Latin Siping me that girl next to the And when you see me, she say she new Boy, would you give me some ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Principal? ¿Eso ya te tiene loco, principal? Principal, chavio, kinky Bombos, principal Bombos, principal Yo no sé qué es lo que le pasa a esa mujer Ella me está volviendo loco Yo no sé qué es lo que le pasa a esa mujer Ella me está volviendo loco Me tiene loco, papi, me tiene loco Me tiene loco, me tiene loco Me tiene loco, me tiene loco Me tiene loco, ya qué rico Estamos activos, activados Ella me quiere con el agua Y la mojo sin paraguas Ella está ruda, una locura Sin ternura y sin fumo yo me río Y te digo márcame Sienta el loco, sienta el loco Sienta el loco, siente Ni pink, quiero bronca No te rías con la chota Sienta el loco, sienta el loco, sienta el loco Siente loco, siente loco Siente loco, siente loco Siente loco Siente loco, siente loco, siente loco Lloras, desgraciado Lloras, 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 lloras Que te están quemando, que te están quemando Están llorando, los desgraciados Porque su chica lo está quemando Están llorando, la desgraciada Porque lo maten, la están quemando Como dicen, lloras, desgraciada Llora, 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 llora Que te están quemando, que te están quemando Lloras, desgraciado Llora, 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 llora Yo no tengo gripe, yo lo que tengo es pa' Mazucamba, Mazucamba, llegan los tigres en la verdadera ganga Mazucamba, Mazucamba, llegan los tigres en la verdadera ganga Mazucamba, Mazucamba, ya me lo digan los tigres en la verdadera ganga Mazucamba, Mazucamba, me hice mi vida pa' me quitar Dan el mundial joven como Pelé Invito, me voy, ya tú sabes cómo andamos hoy Damas y caballeros, fin dice La pampara, prendida, fuck you Tú no entiendes, 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 fuck you tú no entiendes? Tú sabes cuántos roles a mí me tienes la hora, yo te llamo ahora pues tengo un' ser pa' lo cuero y otro pa' la señora Que Corona está disfruta Uh. Tengo tres contables por una sola cuenta Vestido negro en toda la fiesta Yo fuera Michael 6 7 fuera de los 80 Los llamates que yo tengo son las lámparas Tengo un feeling más prendido que la pampara Los billetes verdes, flow, la máscara Si te falta salsa, soy la tártara Se me pece, se me pece, se me pegan todas El camino a mi cama, la alfombra roja Me robé a tu baby, desaloja Yo le di en Hawái, gritaba loja No sé de la noche, papo a la calle No tiene novio y ese es el detalle No quiere que ni un cabrón le ponga Faya mujer independiente, se graduó de la sala Ella dice que no, no quiere novio Que el último no funcionó Y es algo obvio Y entonces mira lo que pasa No queriendo un mantenido dentro de su casa Me dijo que vive en barraza Muchos pretendientes, soy a la traza Ella quiere lujo, placeres Lo que todo el mundo aquí quiere Que nadie ya la mantiene Tiene pretendientes, pero dice que no Mi nena, nena Tiene 18 y ya tú estás grande Y todavía tú no quieres Y en la oscura el chichi me tienes pasando Hombre, entonces dime qué es lo que tú quieres Yo no quiero problema con tu papá Que demencia si se llegara entera Baby, tú me demuestras que tú estás cagada Me diste cuenta que eres pura boca Ya vamos pa'l choque, choque, choque Ya vamos pa'l choque Si ya me conoces Eso no tiene que ver Ya vamos pa'l choque, choque, choque Ya vamos pa'l choque Corazón Yo quiero partirte, tú tonto Si te sientes confundida Dentro de un callejón sin salida Quieres quítate hasta la vida Chupa, mami, chupa, mami 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 A ti nadie va a dormir, 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 a ti nadie va a dormir Hasta las seis de la mañana, si me preguntan donde vivo yo, donde yo vivo en la discoteca Con las mujeres cuando les trago, mezclando ron con la cerveza Si me preguntan donde vivo yo, donde yo vivo en la discoteca Con las mujeres cuando les trago, mezclando ron con la cerveza Esto es borrachera, todo el mundo se queda aquí, beba lo que quiera, a ti nadie va a dormir Esto es borrachera, todo el mundo se queda aquí, beba lo que quiera Uyakar, Uyakar Este pa' que te duela, este pa' que te duela, este pa' que te duela, este pa' que te... Si con el Wutan Claya no hay quien pueda Quieren guay, no hay quien pueda Con el Wutan Claya no hay quien pueda Quieren guay, no hay quien pueda Y que en la calle bota fuego, 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 fuego Con callao nos damos detalles DJ Nova La arena, el mar, el sonido de las olas recorriendo todo tu cuerpo Bésame, tócame y baile conmigo DJ Nova Enseñame a soñar DJ Nova Navega, navega, navega Navega que tu abuso y sube la marea Una pepa y salida del planeta El color y el verde El negro y el violeta Sigue fluyendo Una guía de otro nivel La estoy viviendo Y la nota sigue subiendo Subiendo, 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 subiendo ¡Cuele mi mamá! ¡Toma! 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 ¡Toma ¿De dónde me vean man a sulkame? Solo dicen pa' intimidarme. Yo no, 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 yo no. Dicen ellos te van a tirarme. Que donde me vean a sulkame, eso no dicen pa' intimidarme. Yo no, yo no, no, no quiero verlo. ¿De dónde me vean man a sulkame? Solo dicen pa' intimidarme, Yo solo dicen pa' intimidarme, yo no, 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 no. Víjalo. Títulos v falan, quélébrados, Y tú lo ves que no, cuando vengan las cuadrillas dicen no Dime si activo en los toques jueguitos Dicen ellos que van a tirarme, que donde me vean van a soltarme Que solo dicen pa' intimidarme, yo quiero verlo, yo quiero verlo Dicen ellos que van a tirarme, que donde me vean van a soltarme Que solo dicen pa' intimidarme, yo quiero verlo, yo quiero verlo Y tú lo ves que Cuando vengan las cuadrillas dicen no Dime si activo a los torpes juequito ¿Cuántos son los que están de ronconcito? Sé que les duele haberme pegado Con perdón, mamá, los tengo callao Amenaces me prometan tiro No le doy contra, la firma no me piro No, tan equivocado Y tampoco un camino resguardado Miedo a la muerte no le tengo, si de ahí vengo Si tú supieras el queso que te tengo Ya toditos tan muertos Rata y ratón ella se lo dijo Humberto Por eso, balas como confeti Aquí hay más feos que la cara de Betty Te vine a faltar el respeto Mi yellecita, mi loquita, la que prende el looky Te vine a su banco Mi yellecita, mi loquita, la que prende el looky Seta el intruso ¿A quién se dice? DJ Nova Mi yellecita, mi loquita, la que prende el looky Te vine a su yello, pero prefiere el cara de Chucky DJ Nova La multi, el que prende el muti Ella disfruta los bombazos a los Call of Duty Juegos de pijama Chocamos sin lana Dice que mamá nos quiere, pero ella lo mama Mi sobra, en la calle, mi dama Siempre que peleamos un buen pombo lo sana Yo no toleraré que me quiten a mi bebé Porque si la pierdo no la volveré a tener Tus viejos no saben que le doy tu estita a su bebé Que sigan soñando casarte con William Levy Tú y yo sabemos lo que hacemos, aquí no hay freno Si eres mi droga que me mate tu veneno 5, 2, 3, 2, 3 Que te déjense tú, que tú te asetió con click Que tú eres mi lilo y que soy tu stitch Que tu novia es un artista, que tú no eres ni una bitch Como el kid making money, el sueño es por rich Mami, yo no quiero problemas con tu mama Dile que tú fuma, que chupas y mamas ¿Qué saben ellos de amor si tú me amas? Soy tu chulito como Yeezy Tu membo como Beezy Tú te amo, ay, eso que no eres peasy ¿Qué carajo si tu maíz te prohíbe easy? Te acabas a las 3 de la mañana y te quisi Soy tu rostar como pos malo No soy el compas en ti malo Siempre Gucci como Lil Po Tu chulito como Yeezy Tu membo como... Quiero llevarte a Napoli Dar una vuelta en el Megapolis Sacate de esa renta, pagate las vanities Mami, ese es lo que quiero Pero mi cabeza la quieren los babyfeos Mami, no te apures, dale, prende el cool click Estamos en tensión y me detiene la police Disculpa oficial, estamos chilling la street Déjame bajarle a Radio Batropolis Había un encapsulado y lo que huele es marihuana No quiero meterla por la onza, mi pana Tengo una pastilla de esa italiana Te la voy a correr pa' que viaja a la gran manzana Como dos rebeldes, me pasé con la rica Abusé de más de calle, no me hable con acaso Me atrasé cero, pastilla y percosé La boca le mandé a José Lo que yo estoy olvidando, tú lo quieres aprender Los muertos calan pata, tengo a los mata-rata La que sangre te saca, pa' se te paca, pa' acá Aquí ni la cala, te saquen sus nueve Lleva la de acá, saca Métele una, dos y tres Que no la van a entender Del pecho pa' arriba esto es que chul A los guetos decimos que chachul Métele una, dos y tres Que no la van a entender Piso 4, habitación 30 en el mismo hotel 1.60 de estatura pelinera Ya tiene el nivel Mírala Clases de mentira Me creen si Dios te arrasa Se el premio Nobel No llego